Lente Regional, noticias y opinión. Don Carlos, bienvenido a Lente Regional y hablemos de las actividades que se van a desarrollar en el marco de esta actividad. Muchas gracias por el espacio. O sea, este año vamos a realizar el quinto festival folclórico afrocaqueteño. El lema es la Amazonía baila, goza al ritmo del Pacífico. Este es un festival que se viene haciendo tradicionalmente cada año y este año queremos dinamizar, o sea, y impulsar nuestra cultura, nuestra gastronomía y que la gente del Caquetá goce de todo lo que tiene que ver con la cultura del Pacífico. Este es un festival concebido desde los afros para todos los caqueteños. Reiterarles que no solamente en este festival participan los afros, es la participación masiva para todos los caqueteños para que nos acompañen en todas las actividades. Este año tenemos un componente educativo que es un taller educativo que se va a realizar en la Cámara de Comercio. El día 28, viernes 28, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. En la tarde van a haber actividades deportivas en el Polideportivo del Barrio Versalles. Y el sábado la fiesta grande que llamamos nosotros es el desfile folclórico por las principales calles de Florencia donde va a haber un derroche de cultura, un derroche de alegría de todos los caqueteños. La invitación es para que todos participen, armen su parche, formen su grupo, su combo y gócese la comparsa. Y en la noche es los actos culturales y la presentación de los grupos invitados. Este año hemos querido hacer el primer concurso de grupos que toquen música chirimía del sur de Colombia. Va a haber, viene un grupo de la ciudad de Neiva, viene un grupo de Putumayo, un grupo que siempre ha estado aquí en el Caquetá, que es la agrupación Afroban. Y viene el plato fuerte que es el grupo Renacer del Pacífico, ganadores del Petronio Álvarez en la versión del año 2021. Y el año 2022 fueron invitados especiales al festival. Esto con el ánimo de darle altura al festival y que todo el mundo participe y se lo goce. Carlos, siempre en estos festivales hay un homenajeado, hay una persona que resaltan en estos festivales. ¿Para este año quién es? Esa es una sorpresa. Hay mucha gente que viene haciendo cosas grandes por los afros, en el departamento, a nivel nacional. Y la verdad queremos reconocerles ese trabajo que vienen haciendo muchas comunidades por los afros en el departamento. Y este es un festival apoyado por todas las organizaciones afros que hay en el departamento del Caquetá. Un programa apoyado por el Ministerio de Cultura, la Gobernación, la Cámara de Comercio, la Alcaldía Municipal, los PDET, Cuenca Caguán, la Cámara de Comercio, ya lo dije, el SENA. Todas estas organizaciones están apoyando el festival porque la Policía Nacional, nosotros... Acabamos de tener una reunión con el Capitán y nos dijo que la Policía Nacional está dispuesta a apoyar y a participar en esto. El Ejército también. Todas las instituciones a nivel departamental se le ha cursado la invitación. Esperamos que nos acompañen la universidad con su grupo de danza. Entonces, este es un festival que va realmente a engrandecer todo lo que tiene que ver la cultura afro en el departamento del Caquetá. Finalmente, don Carlos, las personas que quieran conocer el tema de la programación, ¿dónde pueden ingresar, a dónde pueden ir para estar pendiente de las actividades? Todo lo pueden hacer, buscarnos en nuestro Instagram, AfroCat, Organización AfroCat, en el Facebook también como Organización AfroCat o Fundación AfroCat y allí encuentran toda la programación variada que hay para este 28 hasta el 30. El lema es Gózate el Festival, que el festival es para todos. Así es. Muchas gracias a Carlos Ocoró, quien es el representante legal de la Fundación AfroCat y quien invita a este quinto festival folclórico afrocaqueteño denominado La Amazonía Goza al Ritmo del Pacífico. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Brian Giraldo. Un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Toto Travel presenta Travel Test.